Hola, ¿qué tal amigos de Amo el Béisbol? Soy Juan Hernández y estamos con el licenciado Javier Salinas. Javier, dime cómo te ha parecido este evento. Estamos muy contentos, creo que hemos logrado el objetivo de seguir incrementando año con año la calidad del juego de estrellas, mejorar todos los aspectos que mejoramos hace dos años, de Campecha a Mérida, de Mérida a la Ciudad de México. Creo que hemos ido incrementando sobre todo la atención a los jugadores, a los fanáticos, ofrecer un espectáculo redondo con la gran calidad de béisbol que hay en Liga Mexicana. Y ofrecer un fin de semana muy atractivo. Tuvimos el tema de responsabilidad social, tuvimos el juego de las futuras estrellas con el mejor talento de la Ciudad de México. Y así vamos a ir incrementando el juego de estrellas para todos nuestros aficionados que se sientan orgullosos y podamos ver un gran espectáculo. ¿Qué tal te pareció la nueva modalidad del doble play derby? Fue algo que creo que les gustó a muchos aficionados aquí. Sí, es el segundo año que lo hacemos. Lo estrenamos el año pasado en Mérida. A la ciudad de Mérida. A la ciudad de Mérida.